El padre del futbolista argentino Lionel Messi, Jorge Messi, ha sido detenido este jueves en Rosario, Santa Fe, por supuestamente atropellaron motorista, informaron medios locales. El incidente se produjo en la localidad santafesina de Rosario cerca de las 20 horas, 23.00 GMT, cuando el padre del jugador del Barcelona chocó contra un joven motorista que fue derivado a un conocido hospital de la ciudad donde se era examinado por médicos y que todavía se reserva la gravedad de los traumatismos, aunque, según informó la cadena argentina TN, sufre únicamente, lesiones leves. El progenitor del capitán de la selección argentina fue retenido dos horas en la comisaría Rosarina número 15, para aclarar el accidente de tráfico en el que se vio involucrado. El fiscal de guardia deberá estudiar la posibilidad de abrir una acción contra Jorge Messi si las lesiones sufridas por el joven lo requieren. En la comisaría se realizó una prueba de alcoholemia al padre del jugador del Barça y evaluaron su estado de salud. El choque se produjo en el sur de la ciudad, en el barrio donde Messi vivió en su infancia y donde todavía residen sus familiares. Una vez superado el protocolo del control de alcoholemia y esperar a conocer las lesiones del motociclista atropellado, que finalmente fueron leves, Jorge Messi fue liberado de esa retención preventiva.